Quiero hacerles una súper, súper invitación. Junto con la Embajada del Reino Unido, hemos abierto una convocatoria para becar a 12 de ustedes, sí, 12, en Big Data. Podrán ser 6 en el Reino Unido y 6 en universidades colombianas. Las universidades en el Reino Unido son estas. Así que los invito a que se presenten. Si quieren conocer las condiciones, por favor, consúltelas en esta página web. Y si tienen algún tipo de pregunta, por favor, háganla a través de estas redes sociales. Vamos hasta el 14 de febrero. No desaprovechen esta oportunidad. Especializarse en Big Data puede ser una herramienta fundamental para su futuro. Recuerde, por favor, que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón.